Hola, bueno, acá vamos a hacer un vídeo sobre la región de Amalfi, tan deseada y tan famosa. Como podemos ver acá en el mapa general, es una península que está entre dos cabos. Uno es el Golfo de Nápoles, donde tenemos a Nápoles, y el otro es la bahía donde está ubicada la ciudad de Salerno. Estas son las dos ciudades más importantes, ¿sí? Si ampliamos el mapa, nos aparece otra ciudad que es importante tener en cuenta, que es Sorrento. En la zona amalfitana, que como podemos ver está más cercana a la ciudad de Salerno, vamos a tener una serie de poblados, uno más lindo que el otro. El primero es Vietri-Zulmare, después tenemos Chetara, Ravelo, Maiori, pero destacan particularmente. Amalfi y Positano. Y por supuesto, al final de este cabo, la isla de Capri. La cual es accesible por barco, tanto desde Nápoles, como desde Salerno, como desde Sorrento. Siendo el camino más corto, desde Sorrento, como se puede ver. Bueno, para recorrer toda esta región, si bien podemos irnos alojando en cualquiera de las localidades, porque todas tienen hotelería, tenemos básicamente tres opciones. Una es parar en Salerno, otra es parar en Nápoles y la otra es parar en Sorrento. Esta zona puede ser recorrida por tres medios de locomoción. Una es los vehículos a través de las rutas, otra es a través de los barcos, que es la más atractiva y la más práctica. Y la otra es con el tren. Acá con el tren tenemos un problema básico. Si estamos en Nápoles para ir a Sorrento, no tenemos el tren, vamos a decir, oficial, o sea, tren Italia, sino que es una línea especial que sale de Nápoles, pasa por Pompeya y llega a Sorrento, que se llama la Transvesuviana. Es un ferrocarril pésimo, antiguo, que va siempre lleno, es poco recomendable, pero es el único tren que va. En cambio, si quiero tomar tren Italia, de Nápoles va directamente a Salerno, es decir, no se introduce en el cabo amalfitano y la única localidad que se puede llegar con el tren Italia es Vietrisulmare. Hasta acá llega el tren. Después ya se va para Nápoles. Como podemos ver, acá está la línea ferry. Ahora, con respecto al auto, ¿cuál es el problema? Acá hay una ruta panorámica, una de las rutas más hermosas del mundo, que se llama la SS 163. Y, bueno, si la recorren van a tener unas vistas espectaculares. El tema es que es una ruta terrible, con curva, contracurva, angosta, con cualquier problema que hay se arman tapones espectaculares. Realmente yo, por sobre todas las cosas, lo que hice es hacer base en Salerno y toda la zona sur del cabo amalfitano lo recorrí en barco. Para ir al otro lado, me tomé el tren hasta Nápoles y de ahí me tomé el famoso ferrocarril transvesuviano hasta Sorrento. Y de Sorrento me tomé el barquito a Capri, que es el camino más corto en cuanto a ir por agua. Bueno, en este video vamos a ver cuatro lugares, Salerno, Amalfi, Positano. Y, para no hacerlo tan largo, vamos a ir mostrando fotos y hablando un poco de los distintos lugares. Empecemos con Salerno. Salerno es una hermosa ciudad, tiene toda una línea de playas y tiene un centro histórico que estaría por esta zona, lindero al puerto. Del puerto parten los barcos, entre muchos barcos, los barcos turísticos que recorren el cabo amalfitano. También, desde el centro, vamos a tener la estación de tren y de la misma estación de tren de un playón salen los micros o buses que recorren la famosa ruta 163 que permite llegar a las distintas localidades. El sistema de viaje que, si bien es mucho más barato, como les dije, no lo recomiendo demasiado porque es problemático, es muy lento, los buses van muy llenos. Es un problema. Siempre recomiendo el barco, aunque sea más caro. Bueno, creo que ya se estarán sorprendiendo de lo lindo que es Salerno. Realmente una ciudad que el turismo no ha descubierto aún, pero tiene todo. Tiene centro comercial, tiene bellísimo centro histórico, tiene playas. Y aparte, como dijimos, es por ahí la mejor base para recorrer la región amalfitana. Y también, por qué no decirlo, la más económica. Gracias. Bueno, acá desde la terminal fluvial de Salerno tomamos el barco que recorre toda la costa y permite acceder a las distintas localidades. Y acá podemos ver desde el agua cómo se van sucediendo las distintas localidades que encontramos en el camino. Gracias. Una primera localidad a la que podemos llegar desde Salerno con Trenitalia. Y está a cinco minutos, es Vietri Sulmare, famosa por sus cerámicas. Amalfi con su playa, su espectacular iglesia y sus callejas con comercio. Es un lugar que es imposible no visitar. Realmente vale la pena. Gracias. 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 Gracias.